Ok, se le avisa a toda la clientela de Gorra Salamos va a estar abierto hasta el jueves Jueves hasta las 3 de la tarde, vamos a cerrar el viernes y tendremos abierto sábado y domingo Para su mayor comodidad, sábado y domingo tendremos abierto Para que chequen los nuevos surtidos que está ahorita, toda la gorra cerrada Toda la gorra cerrada, tenemos de los Blue Jays en 5 modelos de Los Ángeles Tenemos como 7 modelos de Los Ángeles Chequen acá, tenemos la LA y tenemos la Spring Training 2019, la tenemos aquí Tenemos Dodgers D, negra, logo blanco La Royal con logo blanco, la negra total con la D Tenemos Los Ángeles, tenemos los Diamond Bugs, Dodgers, mira También lo tenemos de Los Ángeles aquí Chequen los modelos En todos los modelos tenemos ahorita Los esperamos, Gorra Salamos